El lujo está cambiando de dirección hacia una idea que le es irresistible, lleno de innovaciones que transformarán la manera de verlo. En BMW, creemos que la mejor forma de predecir el futuro, es creándolo. Presentamos el vehículo más innovador de su categoría. Nuevo BMW Serie 7, elevando los estándares de lujo. Presentamos el vehículo más innovador de su categoría. Un espacio personal para su comodidad y bienestar con Executive Lounge BMW. Nuevo BMW Serie 7, elevando los estándares de lujo. Presentamos el vehículo más innovador de su categoría. Control de gestos BMW. La tecnología que replica las órdenes de sus manos. Nuevo BMW Serie 7, elevando los estándares de lujo. Presentamos el vehículo más innovador de su categoría. Amplíe su visión hasta 600 metros con las luces láser BMW. Nuevo BMW Serie 7, elevando los estándares de lujo. Presentamos el vehículo más innovador de su categoría. El lujo está al alcance de sus dedos con el Touch Command BMW. Nuevo BMW Serie 7, elevando los estándares de lujo. El lujo está al alcance de sus dependientes. Antes vamos ver más innovadores de su categoría. Gracias.